Suéltate mami, vámosle a la disco, you ready? Sabe que la cuido mi querido, querido. Yo la cuido como un brin, sale con la enserí, blin, blin. Me he seguido, yo le hago tindin, quiere que le meta sim. Quiere ser mi puta, mi queen, sabe el peso que tiene mi chin, chin. Suéltate mami, vámosle a la disco, you ready? Sabe yo sin permiso tu tari, sabe que la cuido mi heri, heri, co. Yo la cuido como un brin, sale con la enserí, blin, blin. Me he seguido, yo le hago tindin, quiere que le meta sim. Quiere ser mi puta, mi queen, sabe cuento que tiene mi chin, chin. Los New York, ey. No lo revisan los security, entramos todos los metallity. La buscamos en minority, los millones, la luz de originality. Galástica, todos te miran como camina esa mina. Le gustan originales, una mami fina. Tu pelo negro que con miglo, pe combina el pantano, activo pila de rri, pila de ketamina. Pegadito pa' que te lo roces, pa' que lo hoces, pa' darte en diferentes poses. Mami, yo sé que me conoces, no te me hagas la Miriam, que yo to' lo hoces. Pa' que lo muevas, mami. A lo maldito. Hoy te lo voy a meter, ya dentro de tu boca me voy a ir. Te juro no pararás de gritar. La disco va a llegar a la Rastor, voy a prenderle el motor, encalentala, jerry, la gorra. Y soy esta, te llamo pa' la disco en caravana. Ya hay drama, tengo el parcero, copa y me va, nana. Esta noche yo voy a comer de toa, tú sabes que al menor si no se la roba. Cuéntate, mami. Vámoné a la disco, you ready? Estoy así, pernito, tu dirty. Sabe que la cuido, mi heavy. Quedito. Sale con lencería, blim, blim. Ese grito yo le hago chin, chin. Quiere ser mi puta, mi queen. Sabe el peso que tiene mi chin, chin. Llegando al par y yo me instalo justo con enemas. Vivita en mi cuerpo, alabreo más caro. Lo cortame otra vez, mi chano, te lo palo. Y yo pa' tu cada dios me es más caro. Suéltate, dale, no más. Dice que a ti te encanta, me no lleve, no. Me obliga a solopante y me pongo a abusar. Me quiere casar, pero na, na, na. La doy, la doy, lo todo está Detroit. Si me ronca con el R, la cara le pinto. La doy, la doy, tenemos todos los toys. Pa' lo bueno y me he blindado el Roll Roll. Aquí todas las putas parecen de Cali. Prende fila y llegan minas a todos los party. Me gusta la rata con flow millonari. Los cordones y las pesas vienen de Italia. Y me las tiro de rally. Suéltate, nami. Vámole a la disco, you ready? Te dio sin permiso, daddy. Sabe que la cuida, mi heri. La cuido como un flim. Sale con la ensería y blim, blim. No es seguito, yo le hago tin, tin. Quiere que le metas sim, quiere ser mi puta, mi queen. Sabe el peso que tiene mi chin, chin. En tu cielo, mami. Rompuyor, ay, ay. Perilu, la tuesta. Yo, 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 yo. Suéltate, mami. Suéltate, mami. Suéltate, mami. Mi, 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 mi. Suéltate, mami.